Solo un 28% de la población española sabía leer y escribir en 1877. Las zonas con menor índice de analfabetismo estaban en la cornisa cantábrica, País Vasco y Navarra, Castilla la Vieja, Madrid y Barcelona. En estas zonas, entre un 37% y un 60% de la población no sabía leer ni escribir. Algunas zonas tenían un índice medio de analfabetismo con porcentajes que iban del 60% al 75% de la población. Estas zonas eran Galicia, Andalucía Oriental, Extremadura, Castilla la Nueva, Aragón y Cataluña, exceptuando a Barcelona. El resto de España albergaba los mayores índices de población analfabeta con un porcentaje estimado superior al 75%. En términos generales, sabía leer y escribir el 36,2% de la población española a principios del siglo XX. Solo el País Vasco, Cantabria, Palencia, Burgos, Segovia, Madrid y Barcelona contaban con un índice de analfabetismo inferior al 40% de la población. En zonas como Asturias, buena parte de Castilla y León, La Rioja, Soria, Navarra, Huesca, Zaragoza y Cataluña, excepto Barcelona, el índice de población analfabeta está entre el 40% y el 60%. Peor aún es la situación en el resto del país, pues es abrumador el número de regiones cuyo índice de analfabetismo supera el 60% del total de la población.